Buenas gente, bienvenidos al canal de Dan. Estamos en Eurotrack 2 y vamos a empezar cogiendo pedido, cogiendo mercancía. Estaba pensando si tenía alguno abierto o no, pero no. ¿Qué queremos? Uff, este no es palo. ¿Qué queremos? Aquí hay cosita muy rica. Pues igual hacemos este y luego a ver si podemos hacer alguno de estos. Me gustaría ir aquí y hacer toda la costa. Muebles, 16 torrenadas. Muebles, no hemos hecho, no, no, no lo tenemos hecho. Pues volvemos a ver. Ah, qué fallo, tío. ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? Pensaba que era para arrancar el camión. Y lo que he hecho es uno, dos, dos. El trabajo ya no va a estar. Oye, seis, seis, seis. ¿Qué horas? Tengo que levantar el cero. ¿Qué fallo, tío? Pues sí que empezamos a ver. Le he dado pensando que era para arrancar el camión. y lo que he hecho ha sido dormir nueve horas, ocho o nueve horas quedamos bien vamos a ver, ¿dónde era? no va a estar el viaje ese, ni de broma ni de broma ni de broma bueno, pero está este que va al bimbolado cerveza sin alcohol vamos a ver, cerveza sin alcohol habrá que poner una de cerveza, ¿no? este ya lo hemos hecho la guinés vamos a hacer esta cerveza sin alcohol 22 toneladas voy a juntar cerveza sin alcohol 22 toneladas y la presa es burges burges muy bien, aceptar trabajo vamos a coger está ahí el largo ok, tío ocupa me cago en directo el parque este lo llevamos este lo llevamos no hace mucho si no habéis visto el capítulo lo tenéis que ver estuvo interesante estuvo interesante vamos bien bien pasado rectificado vale, vamos a hacer se engancha el revolque tenemos esto pegado aquí no, no, no nos tenemos que abrir no podemos salir como siempre tenemos que ir a la derecha y girar que pedazo monstruo, tío ocupa lo que no está escrito cuidado, que hay aquí ocupa lo que no está escrito compañero vamos a ir girando ahí dures esto es que guapo, tío está muy guapo el verde ese me gusta mucho ahora os lo enseño el mastodonte ese, tío mola, eh es bastante complicado conducirlo no sé de qué será stories no sé de qué será pero parece así como un barca de cerveza, ¿verdad? por cierto ya le puse la rueda de la cabina del medio ya se la puse normal como las demás porque cada vez que miro chasis me cambia la rueda del medio ya tengo que poner poner, poner, poner muy guapo vamos a ver la carretera si podemos ir por carretera o tenemos que ir no tenemos mucha alternativa la verdad además vamos cerquita pues nada no hay alternativa tenemos que ir por ahí o sí o sí qué fallo eso de dormir, tío qué horror no sé si me había pasado alguna vez vamos a salir lo más recto posible tenemos sitio tenemos sitio ahora muy bien hoy hemos cogido un viaje corto haremos haremos dos o tres ya se me había olvidado poner otra vez el temporizador lo estoy poniendo ahora ahora mismo vamos a ir saliendo poco a poco de aquí de la zona del polígono no viene nadie vamos a ir marcando para que no nos hagan ninguna guarrada el otro día no, el otro día no ayer ayer grabé un capítulo bueno, lo grabé jugué un capítulo y no se me grabó de Eurotrack y bueno me pasó de todo tío estaba en una rotonda y se me metieron me he metido yo ahora sí que he sido yo ahora sí que he sido yo compañero y bueno me hicieron lo que he hecho yo ahora me salieron tres en el morro tuve que frenar en seco en una rotonda claro, por supuesto no podía salir en otro sitio tuve que frenar en seco no sé ni cómo me libré luego a esto que freno y tal me viene otro por detrás y me pegó un viaje me pegó en la cabina lo bueno que me pegó en la cabina y no jodió el remolque no jodió la carga me pegó por un lado un coche así como rojo la madre que lo va a parir qué viaje me dio y estaba con el intermitente y todo puesto y nada pero venía a tu trapo que hostia me dio el cabrón cuida, cuida cuida, cuida cuida, cuida uff está complicado esto la zona esta de Francia chaval cómo te la juegas voy a marcar todo porque ya sé ya sé no lo vi ni venir se me echó encima pero 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 una bestia vamos a ir metiendo la chicha qué mala bestia tío y bueno tuve tuve que ir en viaje rápido tuve que ir a la empresa a nuestra sede alemán porque no había no había a ver a ver a ver que te lías no había no había viaje para hacer tío hombre a ver me explico viaje sí que había lo que no había era viaje a una ciudad que no hubiéramos estado era todo repetir viaje y y vi en Lemans vi en nuestra sede vi que había un par de viajes que podíamos hacer entonces hice viaje rápido y me transporté allí pero claro cuando llegué cuando llegué pues ya ya no estaba cuando llegué ya no estaba porque el viaje rápido claro sí viaje rápido pero tardará tardará pues yo creo que calculo que tardará pues como dormir ocho o nueve horas y cuando llegamos pues ya no estaba el viaje entonces hice otro que había por ahí pero bueno no era no era nada del otro mundo no os perdisteis aparte del accidente bueno la verdad es que estuvimos viendo por fuera bastantes cositas y descubrí en el viaje porque la verdad es que por Francia da gusto viajar que hay mucho detalle mucho mucho detalle la verdad y vimos vimos unas cuantas cosas guapas pero no os preocupéis que seguro que en otro viaje no os preocupéis hoy como he dormido seguramente bueno seguro no seguro vamos a viajar de noche hoy así que es lo que toca hoy viaje corto viaje de poco dinero nos van a pagar cinco mil trescientos casi como nuestros comienzos ¿os acordáis? en principio nos pagaban tres mes cuatro mes la porca miseria pero bueno mientras vaya sumando ¿verdad? mi victoria hizo un viaje de ocho mil novecientos euros ocho mil novecientos le pagaron un bastón luego os lo enseño llevamos ciento treinta y nueve mil nos acercamos a bueno pues eso yo hice yo hice me parece que me pagaron treinta y cinco treinta y cinco treinta y seis me pagaron por el viaje ese no fue largo la verdad no fue excesivamente largo estuvimos cuarenta minutitos así pero pagaban bastante bien porque era urgente era viaje urgente y pagaban bastante bien ayer lo comenté en el vídeo pero claro como no se ha grabado pues os lo vuelvo a comentar porque lógicamente no lo habéis oído se me actualizó Steam cuatro juegos Constructio Simulator Buster el de los aviones oxígeno incluido y ¿cuál era el cuarto? ah el de caza Hunter Classic The Hunter Classic que por cierto no lo he subido al canal y el de The Hunter Classic fue una actualización bastante tocha le costó mucho rato los demás no los demás fue actualización normal no le costó mucho pero The Hunter Classic una actualización brutal brutal, brutal por cierto he cambiado los cascos he cambiado los cascos de lado y tenía que haber probado y no probado para ver que tal se oye a ver si se mejora un poco el tema de los ruidos al comienzo del ruido del vídeo siempre hace ruido creo que es el micro el micro sí sí el micro y y no sé no sé por qué no debería no debería hacer ruido pero lo hace entonces a ver si consigo el otro día estuve hablando con el con el que me hizo el ordenador y tal con el técnico y ya le comenté micrófono y tal un altavoz o sea un altavoz un micrófono igual me va a ir mirando a ver lo que pueda haber por ahí uno que esté bien porque si se oye hace muchos ruidos hace muchos ruidos y no sé por qué y porque cuando le quito cuando le quito la clavija deja de hacer ruido pues eso es una mala conexión o lo que sea no mala conexión sino como está enchufado ahí pues se hace ruido pero lo que me fastidia es que unas veces hace otras veces no hace es un poco y el caso es que no lo toco lo tengo siempre ahí enchufado vale la del medio tenemos que ir no lo toco lo tengo siempre enchufado en el mismo sitio y no lo toco para nada pero no sé unas veces hace ruido y otras no entonces le comenté y y voy a mirar un micro en condiciones rotonda y a la derecha vamos a ir mirando que lo viene a la derecha muy bien vamos a ver que hay por aquí hay un montón de relojes es aquí a la derecha vamos a poner GPS en modo en modo ciudad porque estamos llegando y no me quiero pasar la puerta bueno, no he mirado hay un CD y no he mirado no me hace falta mira soy un puto pro vale es de frente en esta empresa ya hemos estado lagazo vale para aparcar donde siempre al fondo al lado de la sí al lado de la valla voy a intentar a ver freerá compañero voy a intentar arribarme mucho a estos paquetes para ir lo más recto posible seguro que le doy hoy tengo una sorpresita claro hoy no sé cuando lo veréis pero me apetece grabar chiquito me apetece grabar constructo simulator bastante luego os comento 181 kilómetro 3 horas 5 ahí está mi gaja vale vale no sé dónde estamos el caso es que flores cortadas tío oscuri me cago en sus mira 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 igual hacemos este si quiero hacer estos tres igual este entramos aquí y luego aquí igual entramos aquí en saint laurent lo voy a aceptar 22 minutos mierda a por ahí corre 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 22 minutos a ver si nos da tiempo yo creo si está en la ciudad sí nos debería dar tiempo ah es aquí es aquí sí 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 es aquí vale vale bueno perfecto perfect es aquí mismo es aquí es aquí qué buena tío podemos cambiar no pero me gusta la que lleva esta edición me gusta no 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 voy a coger la original sin duda ninguna es un es un cambio aceptar trabajo vale vamos a engancharlo rovero y torta por el derecho rovero y torta por el por el izquierdo sí pero por el derecho mira no mira vale este es el nuestro el que está iluminado de blanco vamos a hacerlo bien vamos a enderezar esta guarrada que acabo de hacer ahí, eso es ahí sí eso sí un poquito más le damos a la T para enganchar y salimos salimos por ahí por donde está la barca verde y voy a apuntar válvulas esféricas válvulas esféricas esféricas 22 toneladas EDF no me suena la empresa donde la llevamos Caterpie nos alabamos no sé, noto el GPS muy lejos no sé sí, sí, sí sí, sí vale ceda que atero lo hemos cedido no viene nadie va a sal derecha y saliendo no he mirado para meterme ahí en esa ciudad que hemos dicho nos vamos a meter o sí o sí nos vayamos de tiempo uh, todo carretera ah, el pueblo es este, ¿no? sí pues bueno, no se hable más realmente, ¿para qué nos queremos meter? para desbloquear todas las ciudades, ¿no? a ver solo tiene una empresa lo metemos, sí, sí, sí todo carretera qué bien lo malo que es de noche, tío pero bueno venga, acelerando subiendo nos viene uno adelantando le vamos a joder un poquillo cincuenta, cincuenta, tú brutos brutos náquers sus 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 Eso es tronco. La verillos mira para algo, esto sirve que es. Pues lo que es... Miran que guapada. Que guapada. Muy chulo. Este no se ve mejor. Miran que camionaco, eh. Que ganas tuve de pillar el de... El de fiebre de los... Miran como se ven las ruedas villas, la de la cabina. Que chulo, tío. Que guapada. Gats. Venga, vamos dentro y vamos a empezar a acelerar. Que si no lo llevamos hasta Navidad. Pues lo que os decía de Constructor Simulator. Hoy... Hoy voy a grabar este y Constructor Simulator. No voy a grabar más. Pero... Constructor Simulator... Cuidado, eh. Que entramos en población. Constructor Simulator... Voy a grabar... Voy a grabar... Con el atube. O sea, con eso ya os digo todo. Sin restricción de tiempo. Tengo pensado grabar... Un par de horitas fácil. Cuando grabo con el atube... Cuidadito. 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 Porque con este ya sabéis que tengo restricción de dos horas. Con el de la Xbox. Ua, lagazo. Parece que va a llover, tío. Están las nubes como muy legras. Qué pena de ir de noche, tío. Qué pena. Pero bueno, bien. Ya iremos otro día de día, ¿no? Esta de... Hemos estado estos días yendo de día siempre. Pues ahora de noche. Un poquito de todo. La variedad está a gusto. En la variedad está a gusto. Vale, viene aquí una curva un poco... Vale. Cuidadito, eh. Que hay señales de... He visto una señal por aquí. ¿De qué era? He visto una señal luminosa. Ah, sería aquel. Sería el camión aquel. Tengo que clavar el freno a mano, eh. Me pasaba. Estaba mirando el camión y ya me pasaba, tío. Tengo que meter el freno de mano para que frenara. Si no... Nos íbamos de largo. Me voy a meter las largas. Para poder ver un poquito más... Ahí hay... Líneas. Estamos en Francia. En Francia el tema del vino es muy... Muy famoso. Vale. Vamos a bajar a 50. Cuidado, eh. Me voy a meter dentro que aquí estamos en... Estamos en población. Voy a cambiar. Voy a cambiar. He girado muy mal, eh. De fuera he girado fatal, tío. Me he sembrado dentro, eh. Aquí no. Aquí no. Vamos dentro. Vamos dentro. Que aun siendo de noche... Me la puedo liar perfectamente. Soy un experto. Liando aquí las rotondas. Marcamos que salimos. Y seguimos. Voy a quitar la larga, macho. Mira, si pongo la larga, él me echará la larga. Mira, ¿veis? Como ha hecho el cambio de luces. Vale, nos metemos aquí, nos desviamos a... Eh... ¿Cómo era el pueblo ese? San... No sé qué. Subimos, lo desbloqueamos y luego volvemos a bajar por la misma carretera. Voy a mirar para delante. Venga, zapatilla. GPS poco más reterado. Sainte-Lauren. Está gris. Eso quiere decir que no hemos estado. Ostrio, y tiene... ¿Cómo se llama? Eh... Joder, qué desastre. Qué desastre soy para los nombres. Una central nuclear, esas. Para los nombres soy terrorífico, eh. Es increíble. ¿Para qué frenas tanto? Llevo jugando no sé cuantos años y aún no sé frenar. Es que manté narices. Buah, lagazo. Me va a hacer bordear las chimeneas. Pero esto será... Esto que son dos carriles. Porque voy yo por el centro como si fuera yo el dueño de... del pueblo. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Eh, eh. La farola. Y esto es mal. Esto será río, ¿no? Será un lago aburrido. Mira, el perímetro de... de vigilancia y la... Ostia, todo le va allá. Todo le va allá. Es que está protegido. Lo siguiente. Pues lo haría que nos... que trajeramos aquí un camión. Perdón. No, no, no lo puedo. Está bien chulito. Qué asjo ducho. Eh? ¿En serio? Tenemos que entrar. Ahí la hosta. Ahí la hosta. Ya verás tú... cómo la liamos. ¿en serio? tenemos que enterar tú si antes lo digo antes antes pasa está muy guapo lo mejor es que no viene nadie en serio tío que no hay salida que me fastidies que me queda la meta aquí que me queda la meta aquí cádelo que me queda la meta aquí no Pensaba que había salido, pero, si no, si no se en un momento, cuidado, cuidado, cuidado que las luces esas, es una pared invisible. Buah, que canelo, tío, he tenido que, bueno, qué es esto. No, no, oye, lo he hecho, he hecho esto. Hacemos mal, no lo comemos con patatas. Pero ha volado, ha merecido la pena. Sube la barrera. Tengo que frenar, eh. No me la subía, me caería. Marcamos. Ni nadie, aquí también. Ahora, no metemos dentro. Dentro ya, le he dado al F1 en vez de al 1. Vaya vuelta más tonta que hemos dado, pero bueno. ¿Y ya nos han dado la ciudad como hecha? No estoy ni seguro. Yo creo que no nos la han dado, ¿no? No me ha parecido. Como descubierta. Vaya vuelta más tonta. Vaya vuelta más tonta que hemos dado. A ver, ha estado guapo, ha estado guapo. Yo no, yo no conocía esa... Sí, sí, sí. Si no, la dos y le acabo de ver en amarillo. Bueno. Creo que aquí te lo voy a ir. Echarán toda la mierda al río, seguro. Está aquí el río al lado. Aunque no conozco, eh. Igual es una... Igual es alguna central... Ya. Que no dudo mucho. Venga, seguimos nuestra carretera. Nuestra pequeña excursión. Voy a poner GPS monocarretera. ¿Cuánto nos queda? Tres horitas y media. Doscientos veintidós kilómetros. Pues qué juego. Pues estoy preocupado, eh. Ahora con la mierda del sonido, que no he probado nada, tío. No he probado ni el sonido, ni nada, de nada, de nada. Igual se ve solo el vídeo. Y no se me oye. Porque tampoco habría ningún problema. Tampoco vais... Tampoco vais a... A notar mucha diferencia. Igual lo vais hasta más tranquilos el vídeo. No os vais a perder, gran cosa. Venga, acelerando... Hemos hecho dos viajes... Un viaje corto. Y este que está es medianito. No es corto tampoco, pero está bien. Llevamos ahora mismo 30 minutos. Para cuando lleguemos y tal y cual. 40, 45... Así que ahí cortaré el vídeo. Sí, dale. Qué pena. Es que no se ve nada, tío. No se ve nada. Velocidad. Vamos a poner 80. 70... 70... 70... 70... ¿Qué ha pasado? Fisit Planet. Parche número... 1.04. Se me ha actualizado Fisit Planet. Que por cierto, tengo que subirlo. Tengo que subir hace tiempo que no subo nada. O subí el primero y... Desde entonces no he jugado. ¿Por qué va la velocidad tanto? Que está en bajada. Vale, son las 3. Va a amanecer enseguida. A ver si amanece. Y os puedo enseñar un poco los alrededores y tal. Puedo enseñar algo que merezca la pena. Quiero... Población. 70... 70... Población, ¿no? Pues que tarde. Por aquí... Sí, por aquí sí que hemos estado. Mira, la cama. Pero para el otro lado. Uy, zucuta. Dejamos a rotunda. Por aquí sí que hemos estado. Pero en la otra dirección. Cara... Cara para atrás. Peaje. Por el del medio. Vamos a hacer un peaje así. Para que veáis un poco... Distintas cámaras, ¿eh? La cosa es muy malo. Igual me... Igual me... Igual me estrelló el botón. No lo descarto. Oye... Quiero... Pasa a 10. Para adelante. Un jacks me ha arrochado. Está como abierto, ¿no? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Empieza a dar bandazos. De fuera yo creo que habría sido imposible. Me habría pegado un golpe seguro. Vamos a empezar a acelerar porque nos incorporamos a una carretera o autovía. 75, 80, 85 y 90. Ah, viajes tranquilitos también hoy, eh. No sé qué os estaba comentando. ¿Os estaba comentando algo? Ah, vale, sí. Sí, ya recuerdo. Que también lo dije ayer en el capítulo que no se grabó. Eh, quiero, quiero empezar, bueno, quiero comprar el man, el grande, cogeré, no sé si coger otra persona, eh, porque es que dinero tenemos de sobra. O sea, haciendo pedidos, dinero tenemos de sobra. No sé si coger otra persona o no, estoy bastante, uuuh, cómo vamos de diésel, no me había fijado. De combustible estamos a cero, teníamos que haber entrado, pero bueno, ya nos hemos pasado, ya no podemos entrar. Eh, lo que os comentaba, no sé si coger otra persona o no, porque claro, cuando compré el camión, el más grande, este lo voy a dejar, este no, este no lo voy a, se va a quedar libre. Entonces tenemos la posibilidad de coger a otra persona o no, o no. Tenemos la posibilidad también de venderlo, de vender este e intentar comprar. Yo a Botepronto igual estoy pensando en comprar uno de cada de las marcas grandes, o sea, de las marcas, comprar uno de cada, pero el modelo grande. En un principio había pensado en comprar un modelo de cada, por ejemplo, si la Volvo tiene seis modelos a la venta, pues comprar los seis. Si la Renault tiene ocho, comprar los ocho. Eso también tenía pensado, que no es mala, eh, no es mala porque no sé cuánto durará la serie, la verdad, es que no, no lo tengo, no lo he pensado. Pero, no sé, vamos a hacer dinero para lo que queramos. ¡Oh! Lo estaba viendo, lo estaba viendo, lo estaba viendo, lo estaba viendo, lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Iba muy rápido. Y en mi lado, para incorporarme, le hemos liado parda, eh. Le hemos liado muy, 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 muy parda. Estoy ahora mismo en dirección contraria. Hostia, qué hostia me he dado golega. Buah, brutal. A ver si nos dejan pasar a la derecha, nos van a multar, eh, por ir en dirección contraria. Mira, no nos dejan. Pues bueno, pues ya de hechos, de perdidos al río. No, vamos a tener que, no, no, me he quedado enganchado, me he quedado enganchado. Voy a reventar, algo sé, a poder pasar. ¿Qué puedo? Hostia, no lo he roto. Y los de atrás sí. No entiendo. Pues a ver cómo lo hacemos. Qué liado, qué liado, qué liado, qué liado, qué liado. Se ha liado la barrera. Lo tengo que pasar, compañero. A ver cómo lo hacemos. No hay liado a alguien, compañero. Qué liado. Qué liado. Dios mío, qué desastre. Cien que pueda. Mira cómo suena el camión, eh. Qué liado especial en este equipo. Guad, chaval. No había liado una de estas sin la vida, tío. A ver si abro un hueco. Para poder pasar, para qué no. ¿Qué le paso yo? Podemos saltar estos iconos... ¿Tos iconos? Nada, nada, F8 ¿Cuál era? Eh, sí, sí, entra Vamos a llamar a emergencia ¿Sí? Tardará 5 horas y 11 minutos Buah, qué desastre Qué desastre Qué desastre No sé si había hecho una liada así Buah Vamos a arreglar el camión, ya veréis 30.000 de arreglos 13 de motor 8 de transmisión, 27 de chasis 21 de cabina y 4 de ruedas 30.000 papeles No nos van a pagar nada 5% de daño la cabina ¡Brutal! Mira que lo estaba viendo Estaba mirando para incorporarme Iba, entre que iba muy rápido Estaba mirando Tío Vaya pedazo de hostia que lo de aquí ¿Y ahora qué pasa con el mío? ¿Qué lo tengo que llevar? ¿Qué es lo que tengo que llevar? ¿Qué es lo que tengo que llevar? ¿Tengo que llevar aquí? Ahí Buah, qué accidente colega Pero bueno, oye, es lo que toca ¿Vos tenéis un accidente? ¿Vos tenéis un accidente? Qué desastre tío Nada, nada, este viaje olvidaros Este viaje ha sido de paseo Este viaje ha sido de paseo No vamos a ganar No vamos a ganar absolutamente nada Y menos mal que llevamos las barras Si no llevamos las barras del camión O sea Y en vez de 30 habría sido 60 Que despiste tío Que despiste tío Ha sido Entre lo ligero que iba Que estaba mirando La vía tan La vía tan estrecha Ha sido un cubo de circunstancias Vaya cosa que le decir Vaya pedazo de hostia Pero ha estado guapa, eh, no me digáis que no Ha sido brutal He roto He roto hasta los pivotes esos blancos He visto por alguno por el suelo A ver si puedo salir tío No me hace más que venir camiones Y coches Oye, me voy sacando el morro, eh Mira la fila que viene por allá Si, si, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ay, socorro, socorro Qué hostia tío Ahí va Qué pasa aquí Vaya hostia Le he metido tío Circulación Venga Acabo de diez con darle al freno de mano tío ¿Dónde te quedas? ¡Leman! ¿Qué pasa, Leman, compañero? No viene nadie Se ha quedado dormido ¿Se lo viene nadie? Ahora, ahora Ah, camina Venga Venga, que pasa el cochecillo este Y luego nosotros Ah, golpes de estos Tendremos unos cuantos Es que es normal El que anda le pasa El golpe ha sido brutal, eh Yo no sé si he tenido alguna vez una Un accidente tan grave Bueno, sí que sí que he tenido alguna vez Un accidente tan grave, pero Pero... Hostia tío Y la putada es que no he podido La putada es que no he podido La putada es que me ha pasado al carro al contrario Y no he podido volver al mío Porque si hubiera podido volver al mío Habríamos seguido Pero es que no me dejaba Era imposible Y luego, bueno, ya habéis visto que tenemos Servicio de grúa Me han cobrado mil y pico Mil ciento y pico de grúa Cinco horas once De trayecto Que ya iremos tarde, ¿no? Ah, no, todavía no, tenemos tres horas Entregarnos lo vamos a entregar a tiempo Pero... Pero cuando... Hemos gastado treinta y dos mil Treinta y uno, treinta y dos Treinta y pico de arreglo Mil y pico de grúa Eso, treinta y dos mil Nos sale caro el viaje, eh Nos va... Supuestamente nos pagaban once mil Que no nos lo van a pagar, por supuesto Olvidaros de... De cobrar algo en este viaje Vaya accidente, tío También molaría... Estaría guapo que... Eh... La gente que trabaja para nosotros También tuviera accidentes, ¿no? Oye, que he tenido un accidente y... He tenido que llevar a la grúa Me han cobrado quinientos de grúa El porte me la han pagado Uh... Frena, frena... El porte, en vez de... Al tener accidente, he dañado la carga Y... Lo que nos ha pasado exactamente a nosotros Que a ellos también le pudiera pasar Porque ellos hacen viajes Eh... Lo único que no suelen hacer es... Algunas veces vuelven sin carga Pero... Pero molaría que también tuvieran accidente, ¿no? O sea... Un precarces, ¿no? Oye, que... Se va a pinchar la rueda Que sé... Tuvieran... Problemas también, eh... ¿Es por aquí? No... No es por aquí... No, 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 no... No es por aquí... Es por la siguiente... La he visto de reojo, eh... La he visto de reojo, eh... La he visto de reojo... Casi la lío... Porque en total no vamos a cobrar nada... Que nos darán... Pues nos darán... Eh... La experiencia por los kilómetros... Y... Poco más... Un poquito más... Nos han multado por ir en dirección contraria... Ahora seguramente nos multen por... Uh... Cómo ha salido ese de ahí, eh... Seguramente nos multen por... Por ir cansados... Porque ya estamos en rojo... Los campos... Gogos... ¿Qué fue la gelini... Ustedes... Eso fue lo que tal, eh... Hostia, pensaba que estaba en la carretera. Vamos a poner el 70. ¡Sergí, compañero! He tenido un accidente. Me cago. La carga al 5%. Bueno, es cierto que... Vamos a parar. Ah, combustible. Pero marca A. Es cierto que he llevado la carga más dañada. Es cierto. 1.44. Que sablazo nos va a pegar. Nos va a pegar un sablazo. Ahí está. Sablazo. Arrancamos y nos vamos. Sí, quitas el freno. Bueno, claro. Viene alguien. Viene un... Uno de Sergi. Y ahora no viene nadie. Salimos. Estamos cansados. Bueno, ¿qué os estaba comentando antes del accidente? Este se va a llamar accidente brutal. Este vídeo. Ahí va. Ahí va que vienen. ¡Opa! Voy a quitar las luces, total. ¿Qué os estaba comentando antes del accidente? El tema de comprar garajes, camiones... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué os va a hacer? ¡Pip, pip, pip, pip! Cuidado. Población, eh. 50. Esto me encanta, Diego. Cuidado como ha girado, eh. Y el otro pisado. Y el otro lo ha levantado en el pie, eh. ¡Oh, no! Se lo ha hecho encima brutal. El camión de atrás. Pues no sé cómo lo voy a hacer, tío. Lo que os decía. Quiero comprar el man grande. Pero claro, luego también quiero comprar más camiones. No me voy a... No vais a ver solo el man. Vais a ver todos. Entonces, eh... Claro, para ver todos los camiones, tengo que tener un sitio donde dejarlos. O sea que garaje tengo que comprar, o sí, o sí. Entonces, ¿cómo lo tengo pensado así? Aparente pronto, eh. Lo estoy pensando ahora. Vale, el aviso de las dos horas. ¿Cómo lo tengo pensado hacer? Pues sería comprar. Comprar. Tenemos hueco ahora mismo para un camión. Que será para el man grande. Luego... ¿Qué voy a hacer con este? Porque claro, este se queda vacío ahora mismo. En el momento en que coja el grande, el otro man, este se queda vacío. ¿Qué vamos a hacer? No sé si coger otra persona o no. De dinero. Bueno, vamos bien. Lo que no quiero es coger otra persona y que empieza a ganar dinero entre los tres. Buah. O igual sí. Para que no sea tan... Tan repetido igual. No lo sé. Pero habrá que comprar garaje. Para poder meter otros tres camiones. Y otro garaje, y otro garaje, y otro garaje. Si quiero comprar todos los camiones, hace falta garajes. Para meternos. Eso está claro. No te dejan comprar un camión sin tener un sitio donde dejarlo. No te dejan. No se puede. Voy muy rápido. Voy a poner el GPS en modo ciudad. Entonces, ¿hay que comprar garajes? O sí, o sí. Entonces, estoy pensando que... Cibaux. Lo sigue. ¡Papá! Ah, esta es otra. Como la otra. Esta es una central como la otra. Entonces, lo que tengo pensado es... Comprar el man, y luego comprar un garaje. Otro garaje. ¿Dónde? No lo sé. Tengo ni idea. La verdad, no sé por qué. Es que lo estoy pensando ahora. No vamos a coger a más gente. Eso es seguro. Eso es seguro. No sé si coger a la tercera persona. Con eso os digo todo. Entonces... Gente no. Eso es seguro. Seguro, seguro que no. No, porque si gana mucho dinero y es una chitada que te pasas. Vale. Ya, ya lo sé, compañero. Hemos tenido un accidente. Cuento mi vida. A ver. Pon la cámara. A ver por dónde tenemos que ir. Izquierda. Y aquí a la izquierda también. Aquí no había estado nunca. Mira, mira. Que guay, tío. O sea, hay maquinaria. Tenemos que aparcar aquí. A la izquierda también. Cuidado con la puerta, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Bien. Voy a acercarme mucho, mucho, mucho al bordillo. Mucho, 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 hasta tocarlo. Por ahí. Ahora voy a ir enderezando. Así. Paramos. A ver. Ya veréis el salchucho que hemos hecho. Razonable, tío. Razonable, tío. ¿Solo? ¿Solo? Pues contento. Estoy bastante contento. Nos han pagado 8.900 de 11.000. Nos han quitado 2.500 y 146 de experiencia. Estoy contento, ¿eh? No me esperaba que nos pagaran, que nos pagaran tanto. Vaya hostia, que le hemos metido. Vale, os lo he dicho antes que os quería comentar. Lo de la chica esta con guay, tío. Ha hecho un viaje de 8.000 y pico, míralo. Desconocido. Esto es contrabando, tío. Y este también. Desconocido. ¿Qué llevará? Uy, perdón. Estaba tosiendo. ¿14.000? 14.000, tío. Desconocido. Esto es contrabando, ¿eh? Esto es contrabando. No me jodas. Cato. Sí, ya empieza a hacer kilómetros, ¿eh? 400, 500. Sí, sí, alrededor de 500, ¿eh? Y, ah, es que tiene 2 de carretera. Podemos despedir. Podemos reubicar. Nosotros también nos podemos reubicar, pero no nos podemos autodespedir. Camión, lo podemos vender. Camión, ¿hola? Camión. Mira, ves, vender. Mejorar. Conducirlo nosotros. Le decimos a la chica, ala, te quedas sin camión y ala, no lo llevamos nosotros. Reubicar el camión. Podemos hacer lo que quieramos. No descarto el man este, cuando compremos el grande, no lo descarto vender, ¿eh? Y comprar otro modelo para meterlo aquí los tres. No sé, Volvo, Man y yo qué sé, Renault, por ejemplo. X, Mercedes, que sea. En vez de tener dos van. Pero bueno. Como sea. Al final se nos ha ido el capítulo, llevamos una hora. Vamos a dormir. No sé dónde se puede dormir. Creo que aquí... Creo que aquí me suena... No me ha parecido ver. Espero equivocarme, porque si no, tenemos pateada. Efectivamente, aquí no se puede. Y estamos de sueño hasta arriba. Tenemos que ir aquí. Dos horas. Nos van a coser a vueltas, tío. No hay otro más cerca. No. Los baragos eran vueltas. Igual aprovecho a ver si hay algún viaje para Limón. Si hay algún viaje para Limón, lo cojo. Si no, vamos vacíos. No hay. No hay. No hay. No, no. No. No hay. Solo tiene estas dos. Joder. Podría llegar, yo que sé, poner una excavadora. Un... Una... Un bulldozer. Yo que sé. Poner varias... Varias máquinas. que pena, este pasa ahora pues vamos de vacío ahora vamos a ir a vueltas el problema es que no podemos dormir en ningún lado tío, tenemos que ir hasta allá para dormir es una putadilla vale, más cosas, quería comentaros alguna cosilla más por ejemplo, van a sacar la demo de de Forza Horizon bueno, he subido varios vídeos del Forza 7 y la demo y quisiera subirla, a ver si es posible que la pueda subir yo subo un par de vídeos o tres o los que los que se pueda y que más y a ver si a ver si saca también esta semana la demo de de Fiebre del Oro también va a empezar a subir capítulos no, quería haber mirado y no he mirado he mirado tarde porque también quiero empezar a subirlo Fiebre del Oro Fiebre del Oro en principio tengo pensado subir vamos a acelerar si no lo llevamos lo van a coser a vueltas tengo pensado subir tengo pensado subir igual lo intercalo con Eurotray Constructo Simulator los tres a ver como lo hago la verdad es que no he pensado nada no he pensado nada en como hacerlo pues rápido porque porque es que no he pensado nada la verdad es que no he pensado nada y es esta esta semana yo creo que es esta semana ya cuando esta semana no la que viene la semana que viene creo recordar si a bote pronto el día 19 puede ser el día 19 me suena entonces bueno la semana que viene te hogarás te hogarás de ambos vamos el Forza 7 no lo tengo claro que pueda subirlo no tengo nada claro la verdad porque ayer estuve enredando un poco en demos ufff mira en el anterior capitulo llevamos como las maderas esas que van ahí adelante como de las maderas llevamos ah no eso es otro cruz no 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 nosotros llevamos maderas no llevamos todos como puede haber salido bueno los dejas mira es de cascos de ruby hay un montón de de esto que no hemos visto proceso de velocidad bueno nos están poniendo cilos este viaje mejor haber salido de casa no 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 que viaje más malo pero bueno oye es lógico oye que anda le pasa tenemos viajes buenos y viajes malos tenemos viajes sin ningún sin ningún rasguño y el de hoy ha sido brutal el de hoy ha sido bestial mira aquí podemos dormir aquí podemos dormir vamos a dormir aquí aquí vamos a dormir ah que es de estos de lateral pensaba que era de los de que te pones enfrente no voy a aparcar bien venga paramos el motor y dormimos y lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo no os riáis mucho del accidente no os riáis mucho de mi bueno lo dicho en el siguiente vídeo nos vemos adiós vamos a ver